hola gente de youtube soy mira nintendo y les traigo aquí una serie de supervivencia una serie subrivial social supervivencia sobre cómo subir la noche o capítulos osea ya entienden ya entienden haciendo así bueno que hay que hacer en minecraft este lo primero que hay que hacer es coger madera que hay en un par de spawn y en un bosque este bosque de abeto en la taiga vamos a coger estas cañas de azúcar y vamos a dar a la verdad aquí el logro a ver cojamos a ver cojamos aquí pongamos aquí la madera y nos hará esta madera realmente hay diferentes trocos y diferentes tipos de madera pero este tronco negrito nos va a dar esa madera osea cafecito y no y hagamos esto y nos dan un logro y alguna vez aquí damos clic derecho y nos vendrá haciendo esta mesa de fabricación aquí ponemos dos de madera y nos da cuatro palos y de aquí usamos en esta forma y nos dará un pico y ahora vamos a coger roca también pico ahí si a ver vamos con unos 30 bastará no no es mucho pero es algo 30 si y de madera los troncos vendrán es cojamos 64 porque el refinir nos hará este 4 de 64 de de madera y aquí eso de 64 se dice stack entonces vendría teniendo 64 stacks de madera refinida osea esa negra este también hay que hacer aquí una casa rápido antes que se venga la noche porque van a aparecer enemigos como ahorita se escucharon aquí ahorita se escucharon con un zombi ah ya tenemos aquí 31 no acabamos 32 listo ahora sí listo ahora sí esta mena de con puntos piedras es hierro para poderla coger necesitamos un pico de piedra que se hace así que hace así pero por ahora hagamos una hacha para coger más rápido la La madera Minecraft, ¿de qué se trata? Es un juego donde tú puedes construir Y hacer todo lo que se te dé Tu propia imaginación Puedes hacer mansiones Jugar en el modo creativo En el modo creativo tienes todos los bloques Y puedes hacer todo lo que tú quieras Casas avanzadas Y todo eso También puedes jugar multijugador Que necesita Servidor Necesita poner la dirección del servidor Y internet Aquí en Minecraft lo único que sirve el internet Es La skin O si no estarías vendiendo siendo La skin de Steve Miren la skin, se me volvió a poner la capa Pero igualmente no importa Ahí tengo una M de mi Nintendo Que se venga Ay A ver Ah, es un bug Se escucha como un zombie ¿Qué es esto? Un bug No hay No hay Ahí lo coge A ver Como vendría diciendo Que el internet solo sirve para jugar multijugador Porque si no no coge Y también Para la skin O sea, el traje Aquí encontramos un bosque A ver aquí bajamos tenemos 38 cojamos 64 ya van a ver por qué aquí oh 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 no 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 hijo de eso lo que ven ahí era un bebé zombie realmente los zombies y los esqueletos se incenden en el sol pero los bebés no no sé por qué pero no se incendian es algo un dato muy curioso por qué no se incendian pero eso lo hace más desafío del juego y los esqueletos bueno no hay bebés pero pero ni quiero averiguar si hay bebés porque serían peligrosos porque los esqueletos llevan arcos y te empiezan a disparar flechas como si fuera el fin del mundo cada dos segundos te lanzan una flecha en la cabeza y no es que te lanzan una flecha y ya moriste de una no vas perdiendo corazones como si ven el bebé zombie me empezó a bajar con los corazones así lentamente va bajando los corazones creo que una flecha creo que ahí tenemos ya 64 dale like al calamar bailarín y sufe a boca algo que me gusta mucho de mi skin es es mi traje mi cara mi micrófono y el signo de youtube a ver este a ver ya hagamos la casa ahí tenemos y con la madera a ver ahí está ahí tenemos los todos esos 64 a ver consigamos comida comida y de una vez hagamos un horno ahí tenemos el otro logro hagamos una espada para combatir los enemigos y otro pico que vendría siendo el de roca para coger un hierro si alcanzamos y también matemos ovejas para hacer una cama para pasarnos la noche no importa que oveja sea lo que importa es coger la lana pero más recomiendo sea blanca a ver what a ver veamos si no hay un pollo un cerdito por aquí oh aquí hagamos la casa esto está súper plano esto está bien plano esto es así me gustan hacer las casas aquí a ver hagamos de un 8x8 hagamos un 8x8 una casa pequeña pero pero recuerda que es para primero sobrevivir la noche a ver a ver a ver a ver aquí así y así no hagamos de 3 lo que hagamos de 4 porque de 3 ni podrías te quedas como si fuera una cueva el espacio bien pequeño miren es así así no podría aceptar es incómodo y es feo se ve feo y si fuera de 4 a ver aquí si se puede rompamos esto para para quedarme arriba a ver aquí ven ya se está haciendo de noche no cogimos comida típico y y nos queda bastante madera ese es bueno es muy bueno porque porque no conseguimos carbón ni mineral ni hierro que ahí está el hierro no lo puede coger porque no tiene el pico y podemos crear carbón nosotros mismos si no han cogido carbón podemos crear nosotros mismos el carbón no hay problema solo cortando cualquier tronco a ver este por lo menos el de abedul el de la madera blanquita lo cogemos antes que aparezca cualquier enemigo especialmente un creeper un creeper son como unos arbustos cerrar esto son unos arbustos que al verte te persiguen te persiguen como locos y al acercarte mucho a ti explotan a ver chichos pisadas ahí tenemos carbón aprovechamos este palito que tenemos aquí y listo aquí tenemos antochas a ver aquí aquí y listo listo a ver hagamos un cofre para guardar nuestras cosas porque si morimos perderemos las cosas y cierto casi se me olvida ahí está este listo a ver y dormimos hay un enemigo fuera no no lo he visto a ver hagamos una puerta no he visto ningún enemigo por ahora es un enemigo escucho una vaca la habrá matado donde cree que esté hay un enemigo hay carajo no explotes no explotes ese era un creeper ese era un creeper ese era el creeper hay podemos dormir al fin ese enemigo es un enemigo el creeper casi explota que bueno que no explotó que bueno que bueno en serio que bueno que no había explotado bueno gente youtube creo que será esto todo por hoy si les gustó denle like recuerden favoritos y suscripción no 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 entra de creeper no el saldo de creeper uy a ver de acuerdo a ver suscripción y favoritos y nos vemos hasta la otra bye bye si si bien si bien bye si si si